del partido de acción nacional al gobierno del estado y en ese sentido les informo a todos que he tomado la decisión de no contender con la gubernatura del estado de no buscar la candidatura primero de mi partido en virtud de que quizás es del conocimiento de la mayoría de ustedes que a nivel nacional ya circula que mi partido tuvo a bien designar al coordinador de senadores a Jorge Luis Preciado como candidato del partido de acción nacional lo cual me da mucho gusto creo que es un hombre que sin lugar a duda va a abanderar al partido de acción nacional y a todos aquellos militantes y simpatizantes de ese partido ¿no te tardaste en tomar una decisión y por ello el PAN hace esto? yo creo que hay tiempos que marcan los estatutos yo acaté dichos tiempos, no se vencen y bueno yo creo que si se tomó esa decisión estuvo valorada y sin lugar a duda insisto será un digno candidato del partido de acción nacional Jorge Luis Preciado ¿se suma Virgilio a esta decisión? si sin lugar a duda yo sigo trabajando desde la presidencia y mis acciones que haga desde ahí pues en su momento lo que pueda capitalizar el candidato bueno el precandidato o futuro candidato del partido de acción nacional bueno pues ahí estará presidente ¿cuál es el mensaje para la gente? pues que obviamente lo apoyaba y sobre todo la gente más a nivel agradecerle la verdad agradecer todo respaldo que a través de diferentes medios siempre le dieron a mi persona pero sin embargo son etapas de la vida yo creo que lo más importante es que esta contienda que está por iniciar sea de altura sea lo que esperan los ciudadanos que se logren visualizar muy bien las diferentes ofertas de los diferentes partidos porque al final de cuentas en su decisión es como le va a ir al Estado yo creo que es un Estado pacífico un Estado que requiere de unidad que requiere de grandes líderes no de gente que pelea no de políticos ricosos que buscan la división y el descrédito sino que buscan políticos que logren hacer de la política el arte de buscar los consensos para beneficio de la gente lo cual en lo personal siempre he seguido esta tónica Presidente, ¿cuál es el panorama del PAN? ahora que usted es la carta fuerte del PAN y que bueno, tenía muchísimo respaldo y sobre todo la ciudadanía que los arropaba ¿cómo ve el futuro del PAN? Yo creo que bien yo creo que ningún partido puede apostarle todo a un candidato yo creo que el coordinador tiene suficiente trayectoria es una persona que se maneja en un bueno hoy en día coordinador tendrá no sé qué pérdicencia por lo tanto yo creo que el partido tendrá que en este caso en su momento que se convierta en candidato pues tendrá que ejercer un liderazgo para cuestionar al partido sumar alianzas y lograr ser competitivo en el proceso que está por venir ¿el futuro político de Virgilio Mendoza? ¿el futuro político de Virgilio Mendoza? yo creo que ahorita seguir trabajando por Manzanillo tenemos muchas cosas que atender la gente de Manzanillo requiere de estar muy de un presidente pues que siga trabajando como lo hemos venido haciendo y en eso lo vamos a seguir ya en el futuro pues yo creo que en esto no se puede tener una bola de cristal y poder adivinar que sigue yo creo que el presente después se convierte en futuro Presidente ¿no había un pacto ya de que si iba Nacho o iba Rogelio tú no ibas no obedece a eso? yo creo que yo no no desmiento la amistad que tengo con Nacho con Rogelio con muchos periodistas y que independientemente de que el partido revolucionario designó de forma consensuada al hoy candidato precandidato Ignacio Peralta eso no daba pie a una cuestión yo tengo una gran amistad con él sé que es una buena carta insisto ojalá hoy el que será candidato del partido de acción nacional pues también estén a la altura y le ofrezcan lo mejor a la gente de Tolima yo creo que es importantísimo los ciudadanos quieren quien le resuelva los problemas indistintamente del color nunca hubo un pacto nunca hubo un pacto yo creo que el tener amistad no quiere decir que haya pacto las amistades no se pactan las amistades se construyen en ese sentido quien sabe valorar la amistad yo creo que es una persona que tiene valores en ese sentido yo insisto tengo muchos amigos de diferentes filiaciones partidas porque en lo personal no soy una persona que politice las acciones de gobierno no soy una persona que comparta el partilizar la política porque es algo que sin lugar a duda afecta mucho al país y en este caso al estado y en concreto no se pierde la oportunidad de Marta Arman si en el poder yo creo que el tema de la alternancia será sin cambiar muchas veces de partido eso hay que dejarlo muy en claro cuando la gente percibe y siente más que percibir siente que las cosas van caminando por buen rumbo yo soy seguro que los ciudadanos no les interesa quien está al frente eso va a depender obviamente de la oferta que cada candidato haga o candidata se llega a ver y que logren convencer a los ciudadanos ¿cuál es tu futuro inmediato presidente? insisto seguir trabajando por Manzanillo creo que tenemos ahí muchas tareas pendientes y que bueno tendremos que apretar el paso para seguir no desilusionando los manzanilleros ¿continúas siendo del PAN? si claro yo sigo siendo militante de acción nacional y sigo siendo presidente y seguiremos trabajando por Manzanillo ¿no vas a ninguna candidatura plurinominal por el verde o por otro partido todavía no te lo ofrecen no te han ofrecido otros cargos yo creo que te digo en este momento estaba tomada mi decisión para lo que tenía la obligación de salir y decir se tomó una buena decisión por parte del partido de acción nacional y yo seguir trabajando como presidente que demasiado quien le toca ser candidato ya pues tendrá que ir preparando para hacer sus propuestas y convencer a los ciudadanos yo por lo pronto seguir trabajando por Manzanillo para que la gente de Manzanillo siga teniendo una buena percepción o un buen sentir del gobierno ¿a quién beneficia más esto? ¿al 8 o a Nacho? no yo creo que ellos tendrán que definir sus estrategias yo lo único que digo es yo sigo trabajando por Manzanillo y no me voy a meter de analista o de consultor para decir cómo van las cosas yo creo que eso lo decían los ciudadanos eso es algo que Colima hoy lo va a demostrar el próximo en la próxima elección el próximo 7 de junio y que tengo la seguridad que van a poder decidir de la mejor manera ¿podrá incluir esto a otras candidaturas de panistas aquí en Manzanillo o Vesquilio? no yo insisto yo creo que el virtual candidato al partido de acción nacional tiene que buscar las mejores mujeres los mejores hombres para que vayan a las diferentes posiciones que tienen que cubrir los partidos para que de esta forma se cuestione ¿no? porque lo insisto yo creo que no se va a poder hacer un voto en cascada la gente del estado de Colima sabe votar de forma diferenciada por eso deben de meter cada partido los mejores cuadros de lo contrario la gente va a ir viendo de las 29 posiciones bueno cada ciudadano le toca votar por gobernador diputado federal y un diputado local y el alcalde obviamente pues tendrán que observar analizar y tomar las mejores decisiones mañana es el registro de Gabriela Benavides como precandidata a la presidencia por el pan va a estar presente apoyándola no yo voy a seguir trabajando como presidente sabe Gaby que cuenta con todo mi afecto mi respaldo yo estoy convencidísimo de su capacidad ojalá y el partido designe a Gabriela ojalá así sea y que sin lugar a duda esto permitirá que sea una persona que vaya convenza a los manzanillenses de que se puede a que se puede seguir haciendo en favor de la gente ¿no descartas la posibilidad de gobernar Manzanillo por los tres años su trienio completo? no ahorita te digo yo no descarto nada yo creo que en política lo peor que puede haber es tomar decisiones tajantes es decir comentar algo que al rato seas preso yo creo que ahorita seguimos trabajando y bueno ya quien vaya en el caso de Gabi en el caso de algunos integrantes del Cabildo todos aquellos que busquen una posición bueno tendrán que hacer lo suyo para que logren y luego convencer a los ciudadanos mañana despecharás en el miércoles ciudadano mañana estamos en el miércoles ciudadano trabajando con la gente y bueno si mañana es el registro de Gabi le deseo mucha suerte y ojalá mi partido logre pues apoyarla la decisión es por otro candidato y no por otra cosa sí lo vieron ustedes hace unos momentos en los diferentes portales de medios nacionales empezó a a circular la noticia que inclusive el senado toda la fracción del senado respalda la candidatura obviamente el comité ejecutivo nacional yo creo que fue buena decisión es una decisión tuya del comité nacional de Jorge Luis el que tú no fueras de quien es la decisión yo creo que si fue una decisión del comité facultad del comité así estaba previsto bueno aquí hay que señalar algo a un proceso de elección si hay un proceso de elección que será el 22 no es que sea una designación lo quiero precisar pero el entendido de que se había comentado que iba porque lo hizo su servidor bueno yo creo que si hay el respaldo de la bancada del propio comité ejecutivo nacional pues vamos a sumarnos en ese sentido pero para que en este caso Jorge Luis el próximo 22 de febrero pueda abanderar al partido de acción nacional y de aquel acuerdo de quien saliera arriba en ciertas encuestas entre José Luis y tú se iba a respetar pues quedó acá yo creo que las encuestas son fotografías del momento nadie está estático nadie puede decir ya gané porque traigo tantos puntos insisto depende del proyecto de que presentes a los ciudadanos ha habido infinidad de casos que traen un margen altísimo y al final hay sorpresas yo fui uno de ellos en el 2000 ustedes recordarán Flavio Castillo fue otro y yo creo que hay infinidad de gente yo no creo que es una regla el tema de la encuesta yo creo que son por eso tienes un periodo para campaña y ahí tienes que generar las mejores propuestas para que los ciudadanos logren depositar la confianza Presidente para que nos quede claro y le quede quedado a la gente de Noticien Caliente que estamos en estos momentos transmitiendo en vivo también que nos digas no vas porque deciden que vaya Jorge Luis o tú decides no ir y entonces ellos no van a Jorge Luis bueno yo creo que no se ven definiendo muchas cosas yo en lo personal he dicho varias valoraciones entre ellas personales con mis padres con mi hijo con amigos con aliados políticos y quizás la indefinición hizo que el Partido Acción Nacional tomar la decisión lo cual celebro y apoyo y tengo la confianza de que será una buena contienda una contienda de altura como esperan los colimenses ¿tu estado de ánimo? bien la verdad que muy bien me conocen lo principal para un servidor es de que Manzanillo le siga yendo bien que sigamos trabajando Manzanillo es un municipio dinámico no es un municipio estático por lo tanto exige mucho trabajo del presidente y en eso vamos a ir trabajando tiene más gente más gente Virgilio que Jorge Luis insisto yo creo que al final de cuentas son momentos emocionales pero sin lugar a duda los militantes activos adherentes y los simpatizantes tendrán que en su momento respaldar el proyecto que encabeza ¿qué mensaje le darías a las personas que esperaban simpatizantes de Virgilio Mendoza que esperaban tu precandidatura? bueno agradecerles agradecerles como siempre sus simpatías y que tengan la seguridad que desde la presidencia ahorita seguiré trabajando para seguir generando condiciones favorables para Manzanillo y bueno siempre seré una persona y a ustedes eso si les queda claro a todos los amigos aquí de los medios mi forma de hacer es siempre propositiva no comparto la política del descrédito de la riña yo creo que por eso los partidos y los políticos estamos tan mal calificados lo que yo pueda contribuir para que los ciudadanos tengan una opinión diferente de los políticos siempre pondré granito de arena para que los ciudadanos vean de que hay políticos buenos y hay políticos malos ¿el presidente usted aceptaría una diputación si se lo ofrece el federal? pues yo creo que nada puede uno negar insisto no hay ninguna situación de esa yo creo que ahorita lo que hay que hacer es trabajar presidente ¿qué características debe de reunir el próximo candidato el próximo gobernador mejor dicho y en todo caso ¿qué es lo que hay que cambiar en Colima desde tu punto de vista? bueno yo creo que lo que se necesita es reconciliar el estado hemos vivido sexenios de mucha riña de muchos de muchos golpeteos yo creo que se ocupa un liderazgo propositivo honesto y que realmente una vez que sea electo y una vez que asuma el poder que sin distingo de colores gobierne para los polimenses para todos los municipios el estado tiene 10 municipios y yo creo que se requiere en mucho que los municipios de la costa estemos en el radar del próximo gobernador ¿estamos abandonados? sin lugar a duda y ustedes como medio lo pueden constatar que desgraciadamente por cuestiones presupuestales vamos a poner así pero en el caso particular de Manzanillo lo sé que también de Armería porque hay mucha convivencia nos hemos sentido olvidados por eso yo creo que una de las prioridades del próximo gobernador o gobernadora si se llega a registrar a alguien es que se dé cuenta que el estado tiene 10 municipios no son nada más la zona curvada de la zona norte donde tienen pasos a desnivel donde tienen todo y en estos casos pues lo del ayuntamiento particularmente de Manzanillo nos toca ofertar las instalaciones deportivas lo cultural todo y que bueno yo creo que parte fundamental será en su momento que contemplen a los 10 municipios que entiendan que van a gobernar 10 municipios y no solo los que están en la zona por lugar ¿no descartas algún día ser gobernador de Colima o ya con esto ya te insisto yo creo que hay muchos ejemplos muchos en la política nacional internacional que en esto no hay fechas fatales no hay tiempos no hay últimas oportunidades yo creo que las oportunidades se las crea cada ser humano con su actitud con su comportamiento y sin lugar a duda Virgilio Mendoza seguirá siendo un ciudadano que así me enseñaron mis padres a ser respetuoso a ser propositivo ¿sí? y en esa medida yo creo que siempre un ciudadano más de público tendrá vigencia ¿no es una derrota para Virgilio? no, no, no para nada yo creo que para nada mientras uno pueda trabajar pueda a lo mejor decir y nunca veas insisto la política como el medio de servirte y no de servir cuando no veas el servicio público de igual forma sino que siempre con la forma que creo yo que me ha caracterizado y en la esencia así soy ya el destino dirá pasó en el 2009 la gente no me daba ninguna viabilidad gracias a la confianza gracias a los ciudadanos manzanillenses aquí estoy en aquella ocasión decía que era mi oportunidad hoy me decían que era esta pues la verdad al final de cuentas uno nunca sabe cuál sea tu oportunidad ¿qué sigue en la carrera política de Virgilio Mendoza? insisto ser presidente y salir lo mejor calificado y dar lo mejor como lo he dado yo creo que mejores cartas y recomendaciones no puedes tener más que tu trabajo ¿la se estás buscando? bueno pues yo creo que ahorita lo que tengo que hacer es insisto trabajar y resolver temas que tenemos en manzanillo ya el tiempo lo dirá por fortuna estoy gracias a Dios sano tengo 43 años y yo creo que no hay no hay no por mucho madrugar amanece más temprano ¿dónde se ve Virgilio terminando la presidencia municipal? bueno yo creo que haciendo lo que me encanta hacer la vida cotidiana de un ciudadano presidente con palomino a los tacos ir allá jugar basquetbol para hacer el mandado escoger la verdura para la gente que nos escucha y que puede pensar ¿lo fuiste presionado a tomar esta decisión de no participar? no no para nada yo creo que en estos tiempos todos los que estamos en política sabemos que los tiempos represores ya pasaron yo creo que es evidente queremos un país unido tenemos un país un poco desquebrajado y lo que menos queremos es se requiere es de represión yo creo que lo que se requiere es insisto grandes líderes que construyan unidad que construyan desarrollo y que a los ciudadanos resuelvan sus problemas hay cierto desánimo entre algunos colaboradores estudios ya platicaste conmigo vas a platicar si voy a platicar yo creo que es normal todo se asemeja a lo que nos emociona un concurso de lo que sea siempre te va a generar emociones simpatizantes y decepciones lo importante es entenderlas y dar para adelante nunca generar rencores o negatividad yo creo que eso es lo que no cabe en un ser humano y en lo particular les digo en el 2009 ustedes fueron testigos y aquí estoy algún cambio para mañana el miércoles el ciudadano está vivo en el canal 32 atender con mayor enjundia dirían a los ciudadanos le vas a ayudar a Jorge Luis claro posibilidad de voto de castigo no yo no creo yo creo que el desperdicio más grande de un ciudadano es no votar yo creo que lo mejor que pueden hacer los ciudadanos es abatir el abstencionismo e ir a la urna y manifestar ahí por el que ellos decidan pero que incrementa la votación gracias presidente gracias